Presentamos Mano a Mano con Alejandro Guillé. Hoy los presidentes de la Cámara de Diputados del Senado han ofrecido a los estudiantes y en general a todos los actores sociales el Congreso para abrir ya una gran mesa de discusión sobre los temas de la educación. En la misma jornada los obispos de la Iglesia Católica, miembros representantes de la Conferencia Episcopal han ido a hablar con el Presidente de la República y ofrecieron su mediación. Ni le digo que los estudiantes se demoraron 30 segundos en decir que no necesitan mediadores y menos de la Iglesia Católica, pero por lo menos se están tratando de buscar puente para comenzar una negociación y empezar a aterrizar algunos acuerdos dado que ya el país está lo suficientemente sensible. Así que hemos invitado a conversar a los representantes de las minorías del país a esta altura, don Guido Girardi, Presidente del Senado, y don Patricio Meleiro, Presidente de la Cámara, porque no se sienten como las minorías a esta altura, no frente a una encuesta, es un poco pesada la partida. No, pero da lo mismo. Yo pienso que las cosas que hay que hacerse cargo es que la política está en crisis en el planeta, que los sistemas representativos son muy importantes. Yo le digo a muchos que a veces de la izquierda critican a los parlamentos, le digo cuidado que la dictadura lo primero que hacen es disolver los parlamentos. Y hay una visión un poco fascista que no puede jugarse en Chile. Ahora, lo que sí yo creo es que la democracia representativa, que es muy importante, es una condición necesaria que tenemos que preservar, pero creo que el mundo está cambiando y la democracia parlamentaria por sí sola no puede representar este mundo que viene. Y yo soy partidario, por lo menos, de más que pensar en reformas políticas, de pensar en una reforma constitucional para la participación ciudadana. O sea, para agregar, complementar la democracia representativa parlamentaria con espacios donde la ciudadanía puede expresarse directamente. Presentar mociones, ir a plebiscitos, consultas. A todo nivel, Alejandro. Plebiscitos para resolver grandes temas, iniciativas populares de ley, que un quórum de ciudadanos junte determinada firma para impulsar una ley que el Parlamento esté obligado a tratar. La elección directa de los gobiernos regionales, participar en la elaboración de los presupuestos del alcalde de la comuna, en qué se van a invertir los presupuestos, pero también a nivel de los centros padres. Que los centros padres tengan mucho más poder para definir participación respecto a cuál es el proyecto educativo que quieren para su colegio, o el estudio de impacto ambiental que es meramente decorativo, sea dirimente, o que un, como lo hizo el alcalde de Las Condes, yo quiero felicitar, que hizo un pequeño plebiscito. Lo perdió. No importa, pero es un demócrata, aceptó perderlo y la gente pueda dirimir el día de mañana si se hace una antena, si se hace una central termoeléctrica, que la gente sienta que el país les pertenece. ¿Hay consenso de eso, don Patricio, en el Congreso de que llegó la hora de cirugía mayor, no solo en materias de educación, laboral, etc., sino también en la política? Yo creo que hay conciencia de la necesidad de avanzar en formas de representatividad más amplias, que conciten un interés ciudadano y que la gente sienta que va a poder su opinión ser considerada. Pero al punto de plebiscito... Sí, a ver, el propio presidente Piñera mandó el proyecto de ley que consagra o permite la iniciativa de ley popular en la ciudadanía. Correcto. Se está modificando, ya sabemos ya, el tema del voto voluntario, la inscripción automática, que también debe ir a abrirse a la participación. ¿Voto chileno anterior? ¿Tiene piso el que va a seguir al consulant revirse? Sí, son todas reformas políticas que son importantes, Alejandro, en términos de tener sintonía con un mundo que reclama mayor participación. Pero no por ello, y acá yo quiero también ser muy claro, vamos a debilitar lo que es la esencia de las democracias, que es los parlamentos, o lo que son los consejos municipales, o los gobiernos regionales, donde también hay representantes que llevan adelante las posiciones, porque los políticos, los dirigentes políticos y sociales, tenemos también una función muy importante. Que es buscar caminos de acuerdo, caminos de entendimiento, poner sobre la mesa, dialogar. Y eso es muy difícil si uno dijera, mira, vamos a cerrar los parlamentos y vamos a plebiscitarlo todo. Yo creo que la sociedad se construye con consultas o con plebiscitos a grandes temas, muy importantes y muy acotados. Yo creo que, por ejemplo, es muy difícil plebiscitar una reforma a la educación. Tendrías que hacer un conjunto de preguntas muy grandes. Hay muchos elementos técnicos, otros que tienen impacto político, otros que tienen impacto social. Y yo creo que hay más en la deliberación, en representantes importantes que se sienten a una mesa de trabajo. Y eso va en la línea de lo que hemos hecho hoy día junto al presidente del Senado. A ver, usted me puso en materia de inmediato. Bien, vamos, aceptemos el tema. Hoy día ambos, representantes del Estado del Congreso Nacional, han ofrecido el Congreso como espacio para abrir una mesa de diálogo. ¿Quiénes son los interlocutores válidos aquí en esta mesa? Yo le contesto al tiro un segundo, Guido. Mira, los interlocutores, nosotros hemos planteado que esta es una convocatoria, en primer lugar, que es inclusivo. A todos quienes tienen que ver con el tema de la educación. Estudiantes, dirigentes estudiantiles, profesores, dirigentes de los profesores, de los padres y apoderados, los rectores de las universidades, los que apoyan la función educacional, los que han estado movilizados y los que no han estado movilizados, pero también tienen mucho que decir. Sin exclusiones. Sin también ningún tipo de límites en cuanto a condiciones previas. O sea, todos los temas abiertos. Todos los temas, más que los temas, porque también está construido en base a una agenda. Y esta agenda es la que ha hecho ver el movimiento educacional como importantes de ser respondidos. Estos son los que ha respondido el gobierno, que a juicio de ellos no es satisfactorio, pero hoy día sabemos, Alejandro. Yo al menos quiero enunciar seis temas que son claves que deben estar en esta mesa. El tema del lucro, sus límites, hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede. El tema de la desmunicipalización, quién es primero, quién es después, qué se desmunicipaliza y cómo se administra la educación en los colegios. El tema del financiamiento y el autofinanciamiento y hasta dónde vamos a llevar la ayuda del Estado. Los estudiantes piden 70% en los niveles de menores ingresos. El gobierno ha hablado de un 40% hasta poder llegar a una cifra progresiva mayor. Y el Parlamento ha hecho un primer pronunciamiento de acercarse a una cifra en torno al 60%. Y tiene que ver también con el tema fundamental que es el de cómo avanzamos también en los procesos de democratización de las instituciones estudiantiles. Yo creo que en eso son temas fundamentales que no excluyen a otros. Yo pienso que, pongámoslo de esta manera, yo pienso que el proceso social más interesante que ha ocurrido en Chile en los 20 años lo han generado estos jóvenes. Y yo digo, viva los estudiantes. Chile necesitaba una fuerza joven que pusiera las cosas en su lugar. Creo que esta agenda es una agenda que ennoblece a Chile, que habla bien de nosotros, que quiere terminar con este mundo de las culturas polares, de las polares, donde todo está sometido al lucro, al negocio, donde todo se privatiza, donde se van rompiendo todas las solidaridades. Y lo único que se promueve son estas visiones de individualismo, que la gente vale por sus propias capacidades. Yo pienso que hay un movimiento contra la cultura que es mucho más que la educación, que es mucho más que Hidraicén. Yo trabajé con el movimiento Hidraicén, y esos jóvenes que se manifestaban, que son parte de los mismos que se manifestan por la educación, no conocían la Patagonia, no conocen específicamente el problema, pero saben que hay una cuestión ética de que nuevamente el país se pone al servicio y al revén de los intereses económicos que están por sobre el bien común. Y en la educación, yo pienso que estos jóvenes quieren construir un país que se haga desde la dignidad, desde la inclusión, desde la igualdad, y se dan cuenta que Chile es una aberración, que no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo existen los niveles de privatización que existen acá. Situada a Europa, a los países escandinavos, a Argentina, a Perú, a Bolivia, la educación es gratuita, es un derecho, no es una mercancía, no es como dijo el presidente Piñera, un bien de consumo. Y yo pienso que están restableciendo eso. Ahora, ¿qué es lo que me parece a mí? Que estos jóvenes que han producido estos cambios, esta primavera chilena, estos jóvenes que han puesto un tema, que han abierto una reflexión, que han hecho propuestas mucho más consistentes de las que ha hecho gran parte de la política. Yo me compro totalmente la agenda del lucro. ¿Qué quiere decir el lucro? No quiere decir que no existan prestadores privados. Lo que quiere decir es que aquí hay una falacia, una mentira. La educación superior no puede tener lucro y tiene lucro ilegal. Eso ya tiene que terminar. No puede haber lucro y hay que sancionar a los que tienen lucro ilegal. Pero hay que hablar de CFT, que son los institutos técnicos que tienen lucro legalmente y están las escuelas privadas subvencionadas en la educación escolar, básica, media, que tienen lucro. Y entonces, ¿cuál es la decisión que hay que tomar? A mí me parece legítimo que un colegio o un CFT diga, quiero tener lucro. Entonces, yo digo muy bien, pero usted opta por no recibir financiamiento del Estado. Porque no puede ser que recursos del Estado, de mi punto de vista, vayan al bolsillo de esos negocios que muchas veces ponen por delante el negocio y no la educación. Y en cambio, el que quiera decir, yo estoy dispuesto a no tener lucro, entonces, permitámosle que se transforme una corporación privada sin fines de lucro y va a reinvertir todos los excedentes en la educación de esos jóvenes y por lo tanto puede recibir fondos del Estado. Eso es lo que existe en todas partes del mundo, eso es lo que existe incluso en países como Estados Unidos cuando se entregan recursos del Estado. No sé, aquí hay una agenda abierta, abierta a todos los temas. Hay una agenda que no pone ninguna condición. Nosotros no estamos planteando ni siquiera que tengan que renunciar a sus marchas, a las tomas. Nosotros queremos dialogar con estos jóvenes y hacernos cargo de que ellos han generado un proceso, una reflexión donde el 80% de la sociedad los apoya, donde participan papás, mamás. Evidentemente, yo por lo menos pienso que el gobierno tiene que ayudarnos y tiene que ayudarnos en dos sentidos. En el sentido de no reprimir, de si hay nuevas manifestaciones a autorizarlas, porque es un derecho ciudadano. Hay una nueva marcha convocada para el próximo juez, la próxima semana. Y yo pienso que la idea es que no la repriman, que terminen los desalojos. Yo quiero decir que yo, como presidente del Senado, yo no voy a participar en ninguna mesa si hay acciones de represión por parte del gobierno. Es la única condición que yo pongo. Yo también hay en eso, Guido, que creo que es importante. Déjame terminar. Y lo otro es que el movimiento estudiantil tiene que ayudar también a controlar el vandalismo, porque le hace mal al movimiento estudiantil. Creo que estos encapuchados, muchos de ellos son infiltrados, que están ahí para dañar el movimiento estudiantil. Yo estoy seguro que los 200.000 jóvenes que participaron en la marcha, 199.000, lo hicieron a rostro descubierto, pacíficamente, y una minoría es la que dio vuelta a auto y los quemó. Nosotros cuando éramos dirigentes estudiantiles contra Pinochet, también teníamos infiltrados que eran de la CNI, para debilitar el movimiento. ¿Qué decíamos nosotros? Pero estos encapuchados que estamos hablando ahora, ¿tienen alguna sospecha extraña o realmente un sector de la sociedad chilena? No sé de dónde viene, Alejandro, porque te voy a decir lo que nosotros hacíamos en ese tiempo. Decíamos, todo el capuchado que anda a rostro tapado y anda lanzando piedra, es unifiltrado y está haciéndole un daño al movimiento estudiantil. Creo que aquí hay un tema de la viabilidad de este proceso que tiene que ser de verdad, y lo tienen que garantizar todos, que tiene que ser verdaderamente pacífico. Diputado. Sí, mira, yo creo que lo importante es entender que ha llegado la hora de que este movimiento tome su cauce en el lugar adecuado para que se cambien aquellas estructuras que han formado parte del modelo educacional durante los últimos 30 años en el país, que se cambiaron en parte durante los gobiernos de la concertación, pero que también fueron avalados, mantenidos y votados favorablemente durante los gobiernos de la concertación. Porque a veces yo veo a algunos dirigentes de la concertación que hoy día aparecen como diciendo yo no fui, como la canción mexicana. Entonces esto es muy importante que todos concurramos a hacer la autocrítica de lo que ha faltado y la invitación tiene que ser también en torno a una agenda de trabajo en los temas que yo he señalado porque si queremos producir los cambios, eso tiene necesariamente Alejandro que hacerse en el Congreso y tienen que hacerse ahora. Y no plantear lo que es un plebiscito a futuro el que va a solucionar el problema y decir o plebiscito o nada. Yo quiero decir que a mí no me parece real ese argumento. Podremos discutir si incorporamos en la constitución normas de plebiscito para temas futuros. Un plebiscito demora muchos años en aprobarse, si es que se aprueba, en construirse las preguntas. Entonces yo quiero ser muy realista. Yo no me niego a ningún tema de debate, pero creo que hoy día lo importante es acotarlo a una agenda para que cambiemos las leyes en torno a las grandes mayorías en los temas que hemos señalado. Y le quiero decir una cosa, Alejandro, para sorprenderse. Yo tomé las propuestas y las demandas de los estudiantes y tomé las propuestas y las respuestas, las 21 respuestas del gobierno del presidente Piñera. Difícil que he encontrado un 70% de similitud. Y a veces hay un poco de diálogo de sordos, o a veces hay un poco de excesivo ideologismo, o también a veces intención de no querer sentarse a dialogar. Y la invitación que hoy día nosotros estamos haciendo es a validar en un sistema democrático. Nosotros los diputados y los senadores representamos a más de 7 millones de chilenos que votaron por nosotros. 7 millones de chilenos que votaron por nosotros. Si esa no es una representatividad, entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, lo que pedimos, sentémonos, conversemos estos temas, avancemos legislación, y de fondo en decirle, si usted quiere que cambie el lucro, si usted quiere que la municipalización sea distinta, si usted quiere que haya nuevas formas de financiamiento, que veamos el tema del autofinanciamiento, en fin, no quiero anunciar todos los temas, eso necesita cambios legales, y los cambios legales se hacen en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y lo que sí queremos decir y dar es plena garantía de que lo vamos a hacer no entre cuatro paredes, como a veces se dice. Lo queremos hacer con el gobierno sentado en esa mesa, que es un interlocutor muy importante. Lo queremos hacer con todas las organizaciones que estén allí, que puedan concurrir, y dar garantía de que ese proceso va a ser abierto. Yo decía hoy día en la mañana, no vamos a tener las puertas entornadas, las vamos a tener abiertas para escuchar todas las opiniones de esos estudiantes. Y lo que ellos nos piden es que haya garantía de ese proceso democrático, y es el llamado que hoy día estamos haciendo, porque si no, Alejandro, los conflictos se eternizan. Y tenemos que pasar de la calle al Parlamento, de la retórica a las soluciones, y de las ideas y de las denuncias y de los diagnósticos a los hechos concretos y a los cambios legales, para que esos hechos que queremos todos cambiar, sean realidad. Vamos a hacer una pequeña pausa en este mano a mano con Guido Gerardi, Presidente del Senado, y Patricio Melero, Presidente de la Cámara de Diputados, que han ofrecido hoy el Congreso abrir una mesa amplia, sin exclusiones, con todos los temas, para tratar también de resolver y avanzar rápido en una situación que ya el país pesa asimilar, que vienen cambios y que tienen que ser importantes cambios. Vamos a una pausa y vamos a seguir como rompemos ahora la desconfianza de los jóvenes. ¿Qué garantías tienen si se sientan en esta mesa que no repetirán la experiencia de los pingüinos? Ya volvemos. Mano a mano con Alejandro Guille.